Música Buenos días y bienvenidos de nuevo al Centro Cultural Tomás y Valiente de Fuenlabrada a esta segunda sesión del Foro de las Ciudades 2014 y vamos a comenzar con la mesa Ciudadanía Europea, Participación, Democracia y Coección Social para la que contamos con los siguientes ponentes Rosa Escapa del Lobby Europeo de Mujeres Luis Ayala de la Universidad Rey Juan Carlos Soledad Gallego Díaz, Consejo Editorial del País y como moderadora Carmen Bonilla, Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Fuenlabrada Señores ponentes, por favor Gracias 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 ¿Como quince minutos o así? Sí. Pues muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias a los vecinos y vecinas de Fuenlabrada que nos acompañan, a los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos, a los estudiantes de la Universidad Carlos III, a los estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid y a los estudiantes del Colegio Fuenlabrada, de los que estamos muy orgullosos que hayan tenido el detalle de acompañarnos esta mañana. Yo espero que para vosotros sea una primera experiencia agradable, entretenida y, sobre todo, provechosa. Como veis, nos acompañan en la mesa, pues, el profesor de Arry Juan Carlos Don Luis Ayala, doña Rosa Escapa, del Lobby Europeo de Mujeres y doña Soledad Gallego Díaz, del Consejo Editorial del País. Hoy vamos a hablar de la ciudadanía europea, de la participación, la democracia y la cohesión social. Ayer tuvimos oportunidad de escuchar la magnífica intervención entusiasta, europeísta y social de López Aguilar. Insistió, una y otra vez, en la urgencia de re-europeizar Europa, la Europa de paz y libertad que soñamos en la segunda mitad del siglo XX, una Europa basada en los valores de igualdad, justicia y cohesión social. Sueño que se ha roto con la excusa de la crisis, una crisis provocada por la avaricia de los especuladores y poderosos que ha agredido extremadamente a las clases medias y trabajadoras. Estamos ante una situación de emergencia social y, al mismo tiempo, ante una resistencia de los poderes económicos comparable a los tiempos del siglo XIX. Hemos retrocedido hacia una sociedad caracterizada por una fortísima desigualdad de clases, en la que la mayoría de la población asalariada vive en situaciones dramáticas, ni que decir tiene el efecto devastador de los 100 millones de parados sobre las familias españolas. Las políticas socialdemócratas, basadas en los impuestos progresivos y las políticas sociales, como los servicios sanitarios, educativos y sociales, han sido en gran medida los mecanismos que han favorecido la redistribución del bienestar, suavizando en parte las distancias sociales generadas por los mercados e impulsando con ello importantes niveles de cohesión social. Estos sistemas, basados en la solidaridad entre población activa y no activa, sana y enferma, capaz y con discapacidad, han permitido obtener coberturas frente a la jubilación, enfermedad o la discapacidad. Han posibilitado el acceso a la sanidad y, con ello, el alargamiento de la esperanza de vida. Han generado el disfrute gratuito de la educación obligatoria y el apoyo público a los estudios posobligatorios, contribuyendo con ello a mejorar la igualdad de oportunidades y la movilidad social, del mismo modo que las prestaciones por desempleo y los sistemas de rentas mínimas han logrado reducir el fenómeno de la pobreza vinculada al desempleo. Pero si algo ha dejado patente la crisis económica en la que estamos inmersos en la actualidad, especialmente en la Europa del Sur, es la enorme eficacia que las políticas sociales tienen para amortiguar los efectos negativos entre la población en los declives económicos. Y quiero resaltar cómo la limitación o directamente el abandono de la intervención pública en estos ámbitos está suponiendo una gravísima pérdida de bienestar para la ciudadanía y un riesgo claro de deterioro para la cohesión social. Del mismo modo que está quedando patente que la demanda de contención del gasto social y la consecuente destrucción de nuestro estado de bienestar por parte del partido que nos gobierna no solo es fruto de la crisis, sino resultado de su política neoliberal que ha encontrado en el momento en el que estamos viviendo su mejor caldo de cultivo. Es muy probable que el año 2012 sea recordado nuestro país como aquel en el que se alcanzaron los mayores incrementos de desigualdad y empobrecimiento en nuestra historia reciente. Situación esta que se ha mantenido y agudizado en el año 2013 y que ha llevado al Consejo de Europa, a través de su comisario para los derechos humanos, a poner en entredicho el comportamiento del Gobierno actual ante la crisis. El citado informe alude a las seis violaciones flagrantes de la Carta Social Europea y argumenta que sobre la justificación de la falta de recursos nuestro país está recortando y dejando de proteger ciertos derechos, situación que afecta especialmente a los colectivos más vulnerables como son la infancia y las personas con discapacidad. En el mismo informe se menciona otro de los ejes de la regresión de los derechos humanos que estamos padeciendo y que tienen que ver con los abusos del Estado en el marco de su función represiva y la criminalización de las protestas. El informe incluye recomendaciones que podríamos resumir en la siguiente idea clave. Las medidas de austeridad no pueden realizarse a costa de reducir derechos, ni económicos, ni sociales, ni culturales. Critica duramente el alcance de algunas prestaciones sociales cuya mísera cuantía y alcance resulta claramente insuficiente para satisfacer algunos de los derechos contemplados en la Carta Social Europea. Se refiere sobre todo a las prestaciones por enfermedad y a las prestaciones por desempleo. El sistema español de rentas mínimas en la mayoría de las comunidades autónomas no satisface las exigencias de este precepto. Están por debajo del umbral de la pobreza y no cubren su objetivo de asegurar unos derechos humanos sociales mínimos. El debate sobre la necesidad de la renta básica de ciudadanía es urgente y necesario. Es preciso evitar que la presente crisis, más allá de los graves efectos en nuestra economía y en nuestro mercado laboral, tenga efectos irreversibles sobre los derechos humanos y la cohesión social. Con este objetivo, el mantenimiento y refuerzo de las políticas sociales resulta indispensable, como lo es también la participación de la ciudadanía en los procesos políticos y decisorios para una aplicación más eficaz de los derechos ya reconocidos y lo que es más importante para la creación de nuevos derechos. Ese es uno de los mayores retos que tenemos en la actualidad. A ello vamos a dedicar este espacio del foro que sea muy provechoso para todos y para todas. Y con esto les voy a dejar ya con la primera interviniente, que es Rosa Escapa, pertenece al Lobio Europeo de Mujeres. Su biografía es muy extensa. Voy a leer algunos datos para no aburrirles demasiado, pero es que ella es una gran experta. Es formadora y consultora experta en igualdad de oportunidades y formación para el liderazgo y la participación. Desarrolla una amplia actividad docente en programas dirigidos específicamente a fomentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones y puestos de responsabilidad económica, política, sindical y social. Colabora con universidades, administraciones públicas y otras organizaciones como profesora especializada en integración de la igualdad en las organizaciones y en recursos humanos. En la actualidad es directora técnica del Centro de Atención, de Recuperación y Reinserción de Mujeres Maltratadas, que gestiona la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. Es vicepresidenta de la Federación de Mujeres Progresistas y presidenta de la Coordinadora Española para el Lobio Europeo de Mujeres. Forma parte de la Mesa de la Cumbre Social en representación del Movimiento Asociativo de Mujeres. Participa en su calidad experta de órganos consultivos como el Fórum Catalán de Personas Expertas para un Reparto Igualitario del Tiempo de Trabajo de la Generalitat de Cataluña y del Consejo Asesor del primer Congreso Internacional de Directivas 2.0 en Barcelona 2010. Tiene muchos puestos reseñables, tiene muchas publicaciones, pero yo creo que la vamos a escuchar y nos vamos a dar cuenta de la gran experiencia que tiene y del mensaje que hoy nos quiere transmitir. Adelante, Rosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Después ya os daréis cuenta que van pasando los años y los currículum van aumentando, pero este mal se cura con los años. Bueno, muchas gracias al Ayuntamiento de Fuella Brada por haberme invitado y por poder estar en este foro, que yo creo que es imprescindible, en un momento en el que estamos víspera de las elecciones europeas, en el mes de mayo. Y yo creo que todo lo que sea contribuir a comprometernos más los hombres y las mujeres que estamos en esta sala, en Europa, desde luego, nos importa mucho, nos tiene que importar mucho y es nuestra responsabilidad lo que salga de las próximas elecciones, pues está muy bien estos espacios donde lo que hablamos es del modelo de Europa que queremos y, por lo tanto, de toda una serie de elementos que nos van a permitir una reflexión libre a la hora de poder votar, pero, desde luego, yo creo que es muy importante el que miremos a estas elecciones de mayo y darles toda la trascendencia que tienen, ¿no?, en cuanto a todo lo que va a ser de la ciudadanía, la construcción de la sociedad europea, donde España es esa parte tan importante también de esa sociedad. Decir que hablar de ciudadanía europea, yo lo que quería hablar era de la igualdad de género en la construcción y desarrollo de las sociedades democráticas, en esa ciudadanía y en esa participación democrática. Seguramente que si yo hiciera una pregunta al público que está aquí preguntando si las democracias actuales y en las democracias actuales hay los mismos derechos para hombres y para mujeres, yo creo que coincidiríamos que no, que hoy hay un no grande contestando a esta pregunta. Hay muchos datos, yo solamente acerco unos poquitos, y es que se estima que una de cada tres mujeres han sufrido violencia de género, hablo de datos europeos, que solamente el 35% de los miembros del Parlamento Europeo son mujeres, que solamente el 3% son presidentas, 3% presidentas de grandes empresas, que las mujeres ganan una media del 17% menos que los hombres, que más de 6 millones de mujeres en la Unión Europea no pueden trabajar a tiempo completo debido a las responsabilidades familiares, y que las mujeres de más de 65 años tienen una tasa de pobreza de 5 puntos más elevada que los hombres. Estamos hablando de Europa, podríamos hablar de los objetivos del desarrollo del milenio, y cómo hablar de igualdad tiene que ver con un eje transversal imprescindible si se quiere avanzar en los derechos humanos y si se quiere avanzar en un mundo mejor, porque cuando hablamos de mejorar en la educación, en el empleo, en la salud, de lo que hablamos es de las desigualdades que especialmente sufren las mujeres en el acceso a todos estos derechos. Me gustaría compartir una regla, que es esta de no hay ciudadanía sin democracia, no hay democracia sin igualdad, y por lo tanto, no hay ciudadanía sin igualdad. Hablar de igualdad no es hablar de algo que interesa solo a las mujeres. Hablar de igualdad es hablar de esta sociedad por la que apostamos que sea mejor y, desde luego, si hablamos de democracia, es imprescindible mejorar los indicadores de igualdad de oportunidades de las mujeres, que somos la mitad de la población. A veces se dice este colectivo, no, las mujeres somos la mitad de la población española, europea y del mundo, y por lo tanto, lo que no vaya bien ahí necesariamente repercute en toda la sociedad. Si habláramos de mujer y ciudadanía, desde luego, hay una cosa que me gustaría compartir y que seguro que todo el mundo de la sala o los hombres y mujeres que estáis aquí lo sabéis, y es que las mujeres siempre hemos participado y estamos participando en todas las revoluciones donde se lucha por la igualdad. A veces ha sido la igualdad racial, otras veces hablamos de los derechos relacionados con el género, y otras veces los derechos de ciudadanía y pelear por sociedades democráticas. Y ahí siempre hemos estado las mujeres. Hemos estado en la Revolución Francesa, estamos, o están en la primavera árabe, lo hemos visto en estos meses atrás, y las mujeres siempre estamos ahí delante de las revoluciones, jugándonos como todo el mundo, ¿no? La vida y tantas cosas, en el caso de las mujeres, añadiendo otros factores, como ha pasado en Egipto y otros lugares, donde además arriesgas tu seguridad a veces no solo de vida, sino de la posibilidad de violaciones y de otras cosas que ha pasado en algunos de los últimos datos que estamos viendo, ¿no? Pero siempre hemos estado ahí. ¿Qué pasa cuando se ganan las revoluciones? ¿Qué pasa cuando hay que decidir qué modelo de sociedad queremos y qué reglas del juego ponemos, ¿no? Y en ese tiempo parece que se decide que no es el momento de la revolución de los derechos de las mujeres. A mí siempre me ha llamado la atención porque se habla de los derechos de las mujeres como que fuera algo que se pudiera separar. Y decir, mira, vamos a hablar de ciudadanía, vamos a hablar de cosas serias, pero los derechos de las mujeres no tocan ahora. Y en ese no tocan ahora no solamente es que no se hable de los derechos con perspectiva en relación al género, ¿no? O los asuntos más específicos, sino que es que directamente nos suelen quitar los derechos de la ciudadanía, los derechos civiles, sociales, políticos, ¿no? Siempre me ha impresionado mucho el discurso de Rousseau, el discurso de la igualdad, que decía esto de la política pertenece a los hombres igual que les pertenece la racionalidad, la jerarquía, la cultura, el temple, el valor, el carácter y el acuerdo. Las mujeres deben de estar excluidas de la política y limitarse al buen arreglo de la casa, a la obediencia, a la dulzura y en general a facilitar la libertad y el éxito de los varones a cuya autoridad han sido subyugadas. Este, fijaros, es el paradigma de la libertad y de la igualdad. es que ha habido mujeres que las cortaron la cabeza en la revolución francesa, quiero decir, y que en las siguientes que te digan, no, ahora vamos a hablar de ciudadanía y las mujeres mientras hablamos de ciudadanía os vais a casa y os dedicáis a lo que os tenéis que dedicar, ¿no? Es un poquito, es algo recurrente que cuando el año pasado estábamos en pleno fragor de la primavera árabe siempre le mandábamos el mensaje a las mujeres de estos países diciendo, no consintáis que cuando llegue el momento de decir que queremos ahora que digan, no, ahora las mujeres fuera. Ahora esto que podéis vosotras aportar no interesa porque hay que hablar de cosas serias y profundas. Bueno, es importante que nos pongamos de acuerdo que no se puede construir la democracia ni la ciudadanía si se prescinde de la mitad de la población y si se quita derechos a la mitad de la población. No es posible y por lo tanto desde ahí era un poquito y es un poco las cosas que quería compartir en este espacio. Rousseau decía más lindezas pero solo digo una más y pequeña que decía que no pudiendo ser jueces por sí mismas las mujeres deben de admitir la decisión de sus padres y esposos igual que la de la iglesia. La educación de las mujeres debe de estar en relación con los hombres agradarles, serles útiles y hacerse amar y honrar de ellos. No hace falta que os recuerde cómo ha sido la legislación española hasta antes de ayer y cómo no son opiniones de ciudadanos cualquiera sino son los grandes pensadores los grandes filósofos los grandes líderes de momentos determinados que marcan las reglas del juego y las legislaciones y de alguna forma el otorgaron derechos plenos a la población en general y en España hemos tenido una legislación hasta los años 60 donde directamente a las mujeres nos consideraban clasificadas entre los menores los sordos y los locos. Decían la sociedad española está formada por hombres y por mujeres sordos sordomudos locos y personas que desde luego no tenían capacidad jurídica de obrar y esa es la construcción a lo largo de tanto tiempo. Si miráramos al siglo XX que parece que hablamos de hace tanto tiempo pero que es también antes de ayer si hay un gran cambio y una gran transformación social en este siglo XX ha sido desde luego la revolución silenciosa hecha por las mujeres que han supuesto una enorme transformación de la sociedad y desde ahí hablamos de cómo ha avanzado esta sociedad nuestra desde la igualdad y desde la reivindicación de las mujeres solo simplemente de sus derechos a ser ciudadanas de primera y desde luego este siglo XXI nos obliga a repensar dónde estamos de dónde venimos dónde estamos y a dónde vamos y tiene mucho que ver con reclamar todavía hoy ese ser ciudadanas de primera los derechos civiles los políticos y los sociales porque cuando hablamos de ciudadanía no hablamos solo de derechos políticos y las mujeres tenemos una larga experiencia de retirada de los derechos ciudadanos lo comentaba hace un momento con Rousseau y hemos sido excluidas de los derechos políticos clásicos como ha sido el sufragio hemos sido excluidas también de los derechos civiles que comentaba ahora que es la capacidad jurídica para disponer de la propia persona y bienes y también hemos visto cómo a lo largo de este tiempo en el tiempo actual cuando vemos los datos seguimos pensando y seguimos viendo que los derechos civiles, sociales y políticos no se desarrollan cuando hablamos de mujeres hemos avanzado mucho hemos llegado a la igualdad formal y ahora tenemos marcos normativos legislativos que dicen que la igualdad es un derecho yo lo repito siempre porque es importantísimo haber llegado ahí hasta hace muy poquito en España hasta la constitución española no era un derecho y era la propia legislación la que discriminaba a las mujeres bueno estamos en esa igualdad formal yo quería reivindicar aquí que si se ha llegado a marcos normativos donde se ha conseguido incorporar a las agendas públicas la reclamación de ciudadanía de primera para las mujeres en uso pleno de sus derechos civiles políticos y sociales eso se ha conseguido con el esfuerzo y la lucha de muchísimas personas en general pero de las mujeres sobre todo a lo largo de muchas generaciones y de mucho tiempo y esas leyes y esos marcos y esos derechos conseguidos son nuestro patrimonio cuando hablamos ahora de violencia de género estamos hablando todavía de la asignatura pendiente en derechos civiles cuando hablamos de discriminación salarial y dificultades en el empleo hablamos de la pendiente que tenemos en derechos sociales y si hablamos de ausencia de las mujeres en los espacios de toma de decisión hablamos del pendiente que tenemos en el desarrollo de derechos políticos esas políticas feministas esos logros de los movimientos asociativos de mujeres que han conseguido aparecer en las agendas políticas yo quiero dejar aquí que hay tres cuatro ejes legislativos fundamentales que han ido afianzando los derechos y el avance de las mujeres en este tiempo con mucho esfuerzo de mucha gente como son la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género como es la ley de promoción de autonomía personal y atención de las personas en situación de dependencia como es la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y como es la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo estos cuatro ejes normativos legislativos se ha llegado a ellos con un enorme esfuerzo y sacrificio y lucha de mucho tiempo de mucha gente y este es el patrimonio de las mujeres que tenemos que defender a uñas y dientes porque si habláramos de los efectos de la crisis deberíamos hablar de dos cosas una que son los efectos que pueden tener directamente los recortes en los derechos de las mujeres y ahí podemos hablar de cómo nos afecta si se suprimen las escuelas infantiles la inversión en dependencia y una serie de políticas que tienen que ver con la autonomía de las mujeres o cómo nos ha podido afectar la reforma del mercado de trabajo y cómo eso todavía nos ha puesto en una situación peor o cómo se deja de invertir en políticas de violencia de género de prevención considerando que son campañas ideológicas y cómo vemos que hoy dos meses después de empezar este año ya son 15 mujeres asesinadas podemos hablar de cómo afectan los recortes como digo en esa priorización de por dónde recortamos y cómo afecta en los derechos de las mujeres pero además yo quiero poner encima de la mesa lo que se llama en el lobby europeo los movimientos antifeministas como con la excusa de la crisis lo que se están haciendo es una serie de propuestas y reformas que impactan al corazón de los derechos de las mujeres y que son cambios ideológicos y que no tienen nada que ver con la crisis ni con los efectos directamente de la crisis financiera y económica y ahí estamos viendo cómo hay desde movimientos como las asociaciones de padres separados con los síndromes de alienación parental en violencia algunos partidos que proponen la custodia compartida e impuesta pero bueno sobre todo yo quería traer ahora mismo lo que tenemos encima de la mesa que es el anteproyecto de la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva que va a suponer todo un enorme retroceso en los derechos de las mujeres en su libertad y en este caso su libre decisión de su maternidad fijaros que si hablaba de la revolución francesa es para que nos hiciéramos una idea de cómo hemos tenido que ir arañando los derechos de ciudadanía uno a uno que ha sido el derecho al voto en el siglo XIX que ha sido el derecho a la educación a principios del siglo XX que vamos con mucho esfuerzo consiguiendo esos derechos de ciudadanía y de repente llega un gobierno que de un plumazo te manda 40 años atrás que no te dice no, vamos al 85 no, es que no vamos al 85 es que ni siquiera vale lo que había en el 85 porque en el 85 había una ley de supuestos y aquí estamos hablando que ni siquiera casi va a haber supuestos y lo digo para que nos demos cuenta de algunas cosas que están pasando hoy y que desde luego tiene mucho que ver con esto que estamos hablando de qué sociedad que demos qué pasa con la ciudadanía qué pasa con esa igualdad tan imprescindible para vertebrar la ciudadanía y la democracia el informe de la Unión Europea del 2012 ya nos adelantaba que en tiempos de crisis es más fácil que las mujeres pierdan sus empleos que los recortes en el gasto público se esperaba ya que el impacto desproporcionado en el empleo y el diferencial salarial de las mujeres se produjera también que la recesión económica favorece el aumento de la violencia y las medidas de austeridad afectan a los servicios de apoyo dejando a las mujeres víctimas de violencia en situación más vulnerable de lo habitual y que los recortes presupuestarios en servicios sociales como la atención infantil dificultan en mayor medida la participación de la mujer al mercado laboral se profundiza la división sexual del trabajo y como decía sobre todo con el anteproyecto que tenemos ahora encima de la mesa de salud sexual y reproductiva hablamos de esa restricción de los derechos de la libertad de las mujeres poner en riesgo su vida poner en riesgo su salud poner en riesgo su seguridad y desde luego va a ser un derecho que van a poder ejercer las mujeres que tengan recursos económicos volvemos a la privatización de derechos yo no sé si eso es lo que queremos para esta sociedad y los próximos años tenemos estrategias institucionales la comisión europea tiene su plan para fomentar la igualdad tenemos la estrategia 10-15 tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando de cómo avanzamos en la independencia económica cómo vemos la posibilidad de avanzar en un salario igual la igualdad también en la presencia de mujeres en la toma de decisiones avanzar en la dignidad integridad y el fin de la violencia sexista avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres en la acción exterior decir que desde estos marcos normativos con perspectiva de género o donde se incorporan los derechos de las mujeres no se producen solos hay que seguir trabajando y reivindicando los derechos de ciudadanía de las mujeres y obligando a que formen parte de las agendas políticas y eso tiene mucho que ver con las elecciones de mayo y también desde las asociaciones de mujeres proponemos siempre seguir trabajando con las estrategias de empoderamiento y sobre todo de red hay que seguir trabajando en colectivo tenemos que seguir pactando y tenemos que seguir haciendo fuerza ahora tenemos que volver a tomar la calle no solamente las mujeres sino la ciudadanía en general para evitar que los derechos que son la base del estado de bienestar la salud pública la educación pública la igualdad no sean unos derechos que con tanto esfuerzo ha costado llegar a ellos y que desde una óptica más conservadora o con influencias religiosas etcétera podamos de repente encontrarnos con que solamente las personas que tengan recursos económicos van a tener derecho pleno de ciudadanía y las demás personas tanto para acceder a la universidad elegir sus estudios o hacer uso de sus derechos civiles ciudadanos o tienes recursos o no vas a tener derechos y en el caso en concreto de la salud sexual reproductiva y del aborto vamos a tener que empezar a ver lo que veíamos hace 30 años que es que las mujeres van a tener que empezar a irse a otros países que prácticamente toda la Unión Europea tiene una legislación como la nuestra pero vamos a tener que ir a ejercer nuestros derechos fuera de nuestro país recomiendo que se vea la encuesta que ha salido hace unos días sobre violencia de género contra las mujeres creo que nadie puede quedarse impasible ante datos como 13 millones de mujeres experimentan violencia física en Europa 3,7 millones de mujeres experimentan violencia sexual una de cada 20 mujeres ha sido violada quiero decir son unos datos que aunque no sea un estudio científico y sea desde una encuesta pero una gran encuesta nos acerca a algo que está ahí y que de alguna manera necesitamos que de vez en cuando nos pongan encima de la mesa porque creo que si aspiramos a una sociedad mejor no podemos consentir lo que está pasando por lo tanto todo esto sucede mientras el artículo 1 de la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea se afirma que la dignidad humana es inviolable que debe respetarse y protegerse y que en el artículo 2 se garantiza el derecho a la vida y en el artículo 4 se prohíbe la tortura y las penas o los tratos inhumanos y degradantes así como en el artículo 21 se reconoce el derecho a la no discriminación incluida la ejercida por razón de sexo y en el 47 se garantiza el derecho del acceso a la justicia no basta la igualdad formal los derechos no existen si no se pueden disfrutar y por lo tanto si no conseguimos que todo lo que tenemos en los marcos normativos sea una práctica donde las personas hombres y mujeres podamos disfrutar de esos derechos de poco sirven las grandes declaraciones en el tratado de la Unión o de los marcos legislativos desde luego creo que tenemos que apostar por una sociedad donde la democracia se consolide donde podamos no solamente no retroceder sino seguir peleando por avanzar hacia una sociedad mucho mejor y yo creo que en ese proceso revolucionario que lo es tiene que contar necesariamente con la participación de las mujeres y plantearnos utilizar el poder para construir el mundo que no es sino el que debería de ser por lo tanto os animo personas jóvenes que estáis aquí al relevo generacional y a la lucha por los derechos de la ciudadanía y la democracia gracias muchas gracias Rosa ya sabéis que después de cada intervención de las intervenciones de los ponentes abriremos un pequeño espacio de debate de manera que yo espero que las cosas que se digan siempre en suficientes dudas para que podamos tener un debate rico y así pues que esto sea mucho más provechoso les va a hablar a continuación don Luis Ayala Cañón catedrático de economía de la unión uy de la universidad Rey Juan Carlos doctor me he equivocado doctor en ciencias económicas y empresariales por la universidad completense de Madrid es profesor titular del departamento de economía aplicada y fundamentos del análisis económico de la universidad Rey Juan Carlos de Madrid su labor investigadora se ha centrado en el estudio de la distribución de la renta la política social y el mercado de trabajo es autor de varios libros y artículos en revistas nacionales e internacionales autor de pobreza y exclusión social en la Unión Europea los indicadores sociales coautor de la lenta convergencia de España con la Unión Europea en pobreza y desigualdad entre otros muchos con él les dejo y adelante Luis muchas gracias bueno repetiría repetiría ese agradecimiento que hacía Rosa al principio porque es un es un placer y una alegría estar aquí en este foro tan interesante incluso que a veces llamen a profesores universitarios a foros donde hay que dar ideas pues no deja de ser algo que te sube la autoestima que todavía hay gente que piense que la universidad puede dar ideas útiles a nuestra sociedad ¿no? cada vez soy más pesimista en ese sentido bueno también es una alegría estar con tan buenas compañeras de mesa me da miedo me da miedo bajar la media que seguro que es así y luego también estos foros sociales pues a los que venimos de la universidad nos impresionan un poco porque cuando te enfrentas a tus alumnos tienes todo como muy controlado pero aquí tenéis intereses muy diversos nunca sabes si vas a dar con el tono adecuado seguro que a medida que vaya hablando veréis que tengo ese tufillo académico que seremos tener los profesores y pido disculpas de antemano a nuestro intérprete de la lengua de signos porque aunque empezaré hablando muy despacio seguro que al final me acelero y se lo hago pasar mal que me haga ver si es así de manera de manera muy visible bueno nuestra mesa sobre ciudadanía europea participación democracia y cohesión social tiene muchos ámbitos posibles de discusión yo me voy a centrar básicamente en las cuestiones que tienen que ver con la cohesión o con la falta de cohesión como decía antes en bromas la falta de cohesión social en la Unión Europea yo os voy a proponer que reflexionemos en torno a tres ideas una a menudo olvidada que es la relación entre democracia y equidad o desigualdad democracia y cohesión social otra segunda me gustaría comentar el proceso de crecimiento de la desigualdad en los países europeos como ha sido y que implica y una tercera me gustaría hacer aunque ahora no esté muy de moda una defensa con mucho fervor y no sé si ardor de nuestros estados de bienestar desde la idea de que hablar de ciudadanía europea es recordar que nuestros estados de bienestar son una de nuestras señas principales de identidad y como os decía me gustaría hablar al principio muy rápidamente a modo de pequeños flases probablemente desordenados de las relaciones entre democracia desigualdad y participación social empezaré diciendo una cosa muy básica una pero grullada como se suele decir que es que cuando se miden los avances en el bienestar social en cualquiera de nuestras sociedades europeas dejamos muy olvidada la equidad o las cuestiones que tienen que ver con la desigualdad y la equidad es totalmente muy importante para valorar si una sociedad está progresando o no lo está haciendo en una dimensión amplia en la dimensión que nos hablaba Rosa los problemas de equidad son fundamentales sorprende sin embargo la vemencia con la que se siguen utilizando los indicadores para interpretar el bienestar fundamentalmente la renta media nos sorprenderá escuchar a muchos de nuestros dirigentes políticos de decir la mejor manera de mejorar el bienestar es favorecer el empleo o el mejor signo de que la economía de que la sociedad española o la sociedad europea está aumentando su bienestar es que se está recuperando la economía esta es una simplificación de la realidad sorprendente pero muy común y que olvida una cuestión muy básica que niveles muy altos de desigualdad pueden ser muy corrosivos para una sociedad democrática e incluso muy corrosivos para la propia eficiencia de un sistema económico recordad no hace mucho en los últimos tres años se han producido grandes movimientos sociales en muchos países recordar las experiencias del norte de África lo que ha pasado en algunos países latinoamericanos movimientos más tímidos en Estados Unidos movimientos importantes en España y en otros países europeos son movimientos que nos muestran una creciente insatisfacción popular con el sistema democrático pero también con una serie de actores y decisiones políticas que parece que se han acostumbrado a tolerar la desigualdad en un contexto de falta de participación de los ciudadanos en las decisiones esto a mí me sorprendió como a muchos otros observadores de la realidad social porque todo hacía presagiar desde pues como se suele decir desde la caída del mundo del Berlín y con la extensión de los procesos democráticos en muchos países que tanto la democracia como principal sistema organizativo político como la economía de mercado como mejor forma de asignar los recursos iban a ser dos realidades inamovibles pues no la gente se manifiesta contra esto es verdad que las cosas en términos generales han cambiado muy poco es más se han agudizado incluso más que hablar de economías de mercado nos tenemos que acostumbrar desgraciadamente en Europa a hablar de sociedades de mercado el mercado impregna todo la forma incluso la forma en la que nos relacionamos cómo nos organizamos qué objetivos perseguimos o cómo los buscamos y ciertamente las instituciones europeas no han servido como barrera frente a esta mercantilización perdón de las relaciones sociales sino más bien todo lo contrario y como os decía frente a esta parálisis institucional las demandas de democracia y de participación nos están diciendo muchas cosas nos están diciendo muchas cosas es evidente que en regímenes en regímenes autoritarios las demandas de libertad terminan por estallar pero también yo creo que hay un nexo común en casi todos los movimientos sociales que se han producido con distinta intensidad en todos estos países que es la insatisfacción con que la desigualdad haya alcanzado niveles tan altos realmente la desigualdad así nos lo dicen los estudios que han examinado cómo habían cambiado los indicadores en estos países del norte de África pero también en España y en otras experiencias europeas nos dicen que la desigualdad es uno de los principales factores explicativos de esos movimientos movimientos que han cuestionado la validez y la calidad de nuestros sistemas de decisión política pero repito que ponen de manifiesto esos problemas de desigualdad y de creciente exclusión de grupos muy importantes de población en la toma de decisiones sobre todo los jóvenes la verdad es que la persistencia de estos niveles de desigualdad y repito la tolerancia política hacia la desigualdad ha hecho que la sensibilidad de nuestras sociedades hacia estas diferencias ha alcanzado cotas tales que pequeños hechos pueden desencadenar grandes reacciones sociales recordad por ejemplo los sucesos de Gamonal extraordinariamente pacíficos para lo que pudo haber sido en el fondo lo que ponen de manifiesto es una reacción visceral de la ciudadanía contra un aumento grande de las diferencias sociales y la ignorancia política de este malestar social realmente los encargados de la toma de decisiones los académicos como es mi caso los profesores también hemos ignorado mucho tiempo la importancia que tiene esta dimensión de la desigualdad en el proceso de construcción de la ciudadanía europea el énfasis que bien conocéis en los aspectos macroeconómicos de la integración europea en solventar esas dificultades sobre todo el énfasis en el ajuste de las cuentas públicas han orillado del debate el problema de la desigualdad es más las políticas tan restrictivas a las que nos ha obligado la unión europea en los últimos cinco años han agudizado estas diferencias y lo han hecho aumentando a su vez más la desigualdad frente al legato que os sonará de que esta crisis es tan fuerte que todos disculpadme la expresión tenemos que apechugar con las consecuencias sociales de estas medidas de austeridad el resultado de estas medidas no es neutral no nos afecta a todos por igual las medidas de austeridad son regresivas en términos de la distribución de la renta están exacerbando diría las diferencias sociales hasta el punto de también lo ha dicho Rosa desde su ámbito corremos el riesgo de que en muy pocos años se evaporen grandes conquistas sociales que tardamos 30, 40 o 50 años en conseguir por eso repito no es exagerado decir que aparte del propio factor de riesgo que es la crisis las políticas económicas que se han dictado desde Bruselas han sido otro factor de riesgo igual o más importante en muchos países estas políticas lo que han hecho es avivar todavía más esa hoguera social antes hablábamos informalmente estas políticas lo que han hecho es que muchos jóvenes muchos de vosotros miráis a Europa pues con incertidumbre o preocupación yo estudié la carrera en los años 80 y para nosotros Europa era oportunidades libertad cosas que desconocíamos en España me imagino que para muchos de vosotros ahora Europa es restricciones incluso me atrevería a decir autoritarismo económico en muchos sentidos la verdad es que la Unión Europea ha sido incapaz de imaginar en esta crisis soluciones medidas aunque fueran muy simbólicas que en vez de alejarnos de este retrato reforzaran mucho más la idea de ciudadanía europea bien mis segundas reflexiones como os decía tienen que ver con el porqué del crecimiento de esas desigualdades y su magnitud en los países europeos me debería decir algo que es un poco impopular o que puede sonar raro que es que los problemas de desigualdad tan grandes que tenemos ahora tienen que ver en su raíz relativamente poco con la crisis económica esto es una postura un poco heterodoxa es decir los problemas de desigualdad de las sociedades europeas hunden sus raíces en procesos que vienen de largo ¿vale? lógicamente la magnitud de la crisis el problema del desempleo el fuerte ajuste en las cuentas públicas han hecho que las consecuencias de esta desigualdad tan alta se hayan visto ampliadas de manera muy clara pero lo que es como tendencia y como procesos podemos hablar de cambios de hace dos o tres más décadas una manera muy clara de verlo es comparar los niveles de desigualdad hoy de los principales países europeos con los que tenían no antes de la crisis sino en los años 80 y en los años 70 prácticamente en los seis o siete principales países de la Unión Europea en cuanto a tamaño y riqueza las diferencias de renta son hoy mayores que lo que eran a principios de los años 80 mientras que como bien sabéis el crecimiento económico a pesar de esta crisis ha sido de una magnitud importante lo que nos viene a decir que ha sido un crecimiento económico muy asimétrico más bien perdón que los frutos de ese crecimiento económico se han repartido de manera muy asimétrica beneficiando más a unos grupos sociales que a otros en algunos países estas desigualdades aumentaron ya hace tiempo en los años 80 los anglosajones más tardíamente en países con sistemas de protección social muy fuertes como los nórdicos luego en Alemania y a nosotros nos ha llegado más tarde a los países del sur de Europa ¿por qué han crecido tanto las desigualdades en el largo plazo? bueno pues varias cuestiones una muy importante por lo que ha pasado en los mercados de trabajo con desigualdades salariales cada vez mayores también en las rentas de capital lo que pasa es que pesan mucho menos en las rentas de los hogares pero están muy concentradas las rentas del capital de hecho España es otro de nuestros honores dudosos es el primer país en el ranking España es el país el primero o el segundo país de la Unión Europea donde las rentas del capital las rentas de la propiedad están más concentradas en pocos individuos hogares pero es sobre todo en el mercado de trabajo donde se han generado más desigualdades por procesos de muy largo alcance en primer lugar por los cambios en la tecnología que han desplazado la demanda hacia trabajadores con mayores cualificaciones y desplazado hacia abajo a los trabajadores con menores niveles educativos en segundo lugar por el propio proceso de globalización con las importaciones en países ricos de productos de países con salarios bajos que han empeorado la posición de los trabajadores menos cualificados en estos países ricos pero también por un proceso que a menudo olvidamos y que tiene que ver de nuevo con las instituciones europeas una de las razones de que hayan crecido tanto las desigualdades salariales es porque se han flexibilizado los mercados de trabajo algunos llaman a esto recortar rigideces otros lo llamamos suprimir instituciones ha caído el peso de los sindicatos se han reducido los salarios mínimos se han abaratado los costes de despido se ha moderado la protección por desempleo ya digo lo que para algunos son rigideces para otros son derechos e instituciones que son importantes ¿vale? además ha habido otros procesos importantes en todos los países fuera del mercado de trabajo que tienen que ver con la demografía el envejecimiento los cambios en la estructura de hogares la inmigración pero es sobre todo en el mercado de trabajo donde encontramos los principales problemas y en otra vertiente que es muy importante desde el punto de vista de lo que podemos hacer hay cosas con las que no podemos luchar es muy difícil luchar contra la globalización o contra el cambio tecnológico pero sí tenemos instituciones que pueden hacer cosas y uno de los factores que más explican el aumento de la desigualdad en los países europeos en los últimos 15-20 años es la pérdida de capacidad que tienen las políticas públicas para rebajar esas diferencias de renta los impuestos pero sobre todo cómo ha caído la capacidad redistributiva que tienen las prestaciones sociales ¿vale? lógicamente en el contexto de crisis esto se ha hecho todavía más agudo porque repito las políticas europeas nos han llevado a ser todavía más restrictivos en este tipo de prestaciones y transferencias en cualquier caso esto siendo estos procesos comunes la verdad es que se han manifestado de manera muy diferente en Europa en Europa más que hablar de Europa todavía en términos de desigual deberíamos hablar de países europeos los países nórdicos como bien sabéis siguen teniendo niveles de desigualdad mucho más bajos los países centroeuropeos también y los principales problemas los tenemos aquí en el sur de Europa en cuanto a desigualdad recordad un dato tan espectacular y enodativo como que España sigue siendo el país más desigual de la Unión Europea junto con Lituania y Bulgaria países que como podéis entender tienen una tradición democrática e institucional y un nivel de riqueza muy inferior al español lo curioso es que la crisis no ha afectado de la misma manera en términos de desigualdad a unos países que a otros lo cual nos viene a decir que las instituciones repito son importantes incluso en un periodo de tantas turbulencias macroeconómicas como la actual la crisis no ha aumentado en algunos países nos quiere decir que las políticas son importantes y ha aumentado menos en los países que tenían estados de bienestar fuertes que es de lo último que os quería hablar y que os quería comentar una mínima reflexión sobre los estados de bienestar pero cuando miramos la vuelta atrás y observamos el proceso de construcción europea y los rasgos de la ciudadanía europea la verdad hay muchas cosas de las que nos podemos sentir orgullosos y una de ellas es el estado de bienestar el estado de bienestar es un legado europeo a las sociedades contemporáneas y es verdad que vivimos tiempos como se dice malos tiempos para la lírica malos tiempos para el desarrollo de medidas solidarias como las que proporcionan los estados de bienestar pero hay que dar valor valor democrático a ese estado de bienestar es cierto que es tiempo de recortes con todos los matices que queramos decir pero tenemos que repensar ese estado de bienestar yo simplemente os sugeriría tres posibilidades las reviso rápidamente acabo con ello tenemos tres opciones para darle fuerza o no al estado de bienestar una nos la proponen los que dicen que no deberíamos hacer nada de manera optimista piensan que cuando acabe la crisis vamos a poder recuperar los niveles de ingresos y vamos a poder seguir financiando los niveles de protección esta postura la verdad es que es poco realista primero porque cada vez es más difícil proporcionar ingresos para cubrir esas necesidades sociales y segundo porque el estado de bienestar reconozcámoslo tiene ineficiencias todavía importantes otra postura es la contraria bajo distintos eufemismos lo que se nos propone es que desmantelemos el estado de bienestar eufemismos como la externalización la privatización más o menos encubierta que nos fijemos como modelo en un país por ejemplo como Estados Unidos donde el peso del sector público en la protección de los ciudadanos es muy pequeño y una tercera alternativa que nos debería ayudar para reforzar ese carácter de ciudadanía europea es repensar el estado de bienestar manteniendo sus elementos los que están en el núcleo pero abordando reformas sin que nos dé miedo enfrentarnos a esas nuevas fronteras entre lo público y lo privado corrigiendo más la falta de transparencia en la gestión de algunas políticas controlando más a los gestores de este estado de bienestar pero sobre todo ya termino con esto haciendo mucho más democrático a nuestro estado de bienestar en serio si queremos que Europa deje de ser la Europa de la eficiencia o la Europa de los equilibrios en las cuentas públicas la Europa restrictiva tenemos que volver a sentirnos orgullosos del estado de bienestar pero para eso hay que mejorarlo no sé si recortarlo o no mejorarlo hacerlo más democrático e incorporar a la sociedad de una manera mucho más activa a su gestión son desafíos grandes son desafíos importantes pero como os decía al principio si no avanzamos por ahí es muy fácil que en muy poco tiempo perdamos logros que nos costó mucho tiempo consolidar y conseguir muchas gracias muchas gracias Luis decías que que esto de venir y que como profesor universitario que casi nadie quiere escuchar a la universidad yo diría que es que estamos viviendo un tiempo en el que no se quiere escuchar a la universidad no se quiere escuchar a las mujeres no se quiere escuchar a los sindicatos no se quiere escuchar a los ciudadanos porque se proponen cosas no lo que gusta pero se proponen cosas pero esta es la realidad y aquí estamos para intentar cambiarla y yo sí que les pido a los sobre todo a los jóvenes que nos acompañan hoy que no tiren la toalla que sabemos que desgraciadamente en la Comunidad de Madrid estamos sufriendo las tasas más altas en las universidades unos recortes enormes en las universidades pero que tienen una oportunidad que no pueden desaprovechar y que esto es importante y después de decir esto que no quería dejar de pasar porque me preocupa me preocupa mucho vosotros vosotros es muy manido pero vosotros sois el futuro entonces tenemos que construirlo entonces es importante que aprovechéis esta oportunidad pero ya os dejo con soledad Gallego Díaz que como os he dicho antes pertenece al Consejo Editorial del País estudió periodismo en la Escuela Oficial de Madrid y algunos años de filosofía y letras en la Complutense empezó a trabajar los 19 años en la agencia Piresa de Prensa del Movimiento tras un despido pasó a cuadernos para el diálogo revista de oposición antifranquista y permaneció allí hasta su cierre trabajó con cuadernos para el diálogo revista española cultural de oposición al régimen franquista que aportó a la reconstrucción de la democracia en España se incorporó al país desde su fundación en 1976 ha sido corresponsal del mismo en Bruselas Londres París y Nueva York a su regreso a España fue nombrada defensora del lector y se especializó en temas europeos investigando sobre la constitución española y la democracia europea en 2008 fue enviada como corresponsal a la Argentina también ha sido defensora del lector vicepresidenta de la sección española de reporteros sin fronteras recibió en 2007 el premio Francisco Cerecedo de periodismo y el premio Salvador de Madariaga y en 2011 el premio Rodríguez Santa María de la Asociación de la Prensa de Madrid también este año el Ministerio de Sanidad Política Social de Igualdad le ha concedido la medalla a la promoción de los valores de igualdad así es que os dejo con soledad gallego que tenéis oportunidad de escucharla y de leerla en muchas ocasiones muchas gracias muchas gracias al foro por invitarme a participar muchas gracias a todos ustedes estoy verdaderamente impresionada porque hacía mucho tiempo que no veía tanta gente junta salvo en el cine y me parece estupendo que un debate de este debates de este tipo provoquen su interés voy a intentar ser corta porque creo que después puede haber un debate y a mí también me interesa mucho saber qué piensan ustedes pero antes también felicitarme por los compañeros que tengo en la mesa todos ellos y no quiero resulta imposible que empiece esto sin decir cuánto comparto lo que dice Rosa sobre los temas de igualdad yo creo que además este es un momento peligroso en el que debemos ser todos conscientes del retrofeso que va a suponer el nuevo proyecto de ley de regulación de la interrupción del embarazo yo creo que hay que estar atentos con eso porque realmente supone un paso atrás muy importante y yo creo que también me gustaría también plantear aquí puesto que hay tanta gente joven que el problema de la violencia sobre las mujeres las mujeres somos víctimas de eso pero los hombres deberían ser son los agentes de eso quiero decir que eso es un problema de los hombres y ustedes que son chicos jóvenes y que deberían preguntarse por qué entre los hombres existe un grado de violencia en las relaciones personales tan grande y que se puede hacer que piensan ustedes que se puede hacer para combatir eso bueno Luis ha planteado un tema básico que es el de la desigualdad la desigualdad creciente en Europa donde existía un pacto una especie de pacto social precisamente para garantizar que esas desigualdades no eran tan grandes como para producir una fractura social eso es lo que se está en este momento en entredicho y lo ha explicado magníficamente cuál es la situación y a qué se debe pero yo quería hablar de otro aspecto de esta crisis que es la idea de si es la crisis económica la que ha provocado una crisis política o al contrario si existía una crisis política tan grande ya en la Unión Europea como institución y en algunos países de la Unión Europea que ha hecho que la crisis económica tenga unas características diferentes en unos países o en otros y y ha provocado que sea mucho más grave de lo que a lo mejor podía haberse combatido antes ¿no? Entonces yo claro que se puede combatir fuera de las instituciones está Gamonal o está también la plataforma de Contraversiaux etcétera ¿no? Pero también existen en las instituciones y en las instituciones democráticas deberían ser mecanismos al alcance de los ciudadanos para para defender sus derechos y en ese sentido todo lo que sea una crisis de las instituciones perjudica a los derechos ciudadanos existe ahora un intento de hacer un relato único del que hablaba también Luis ¿no? de la desigualdad como un proceso inevitable de la crisis como la única manera de salir de la crisis a través de una acentuación temporal dicen de la desigualdad pero eso es un mensaje que se convierte en circular llega un momento dado en que es una especie de pensamiento único contra el que hay que luchar porque no es verdad que eso sea que eso sea así no es verdad que existan soluciones únicas unívocas para los problemas existen diferentes posibilidades para afrontar los problemas y eso debe hacerse también a través de las instituciones de las instituciones democráticas él planteaba que la Unión Europea es percibida en algunos países como un problema empieza a ser percibida como un problema por haber impuesto precisamente un autoritarismo económico que afecta sobre todo a los países del sur pero al mismo tiempo esa percepción de la Unión Europea como problema que empiezan a tener algunos países del sur donde fue precisamente lo más admirado la Unión Europea donde más esperanzas se puso ahora empieza a percibirse como lo contrario pero eso no es igual en todos los países ¿no? ¿y por qué es distinta esa desafección a la Unión Europea y desafección política en general? no es lo mismo en el norte que en el sur la insatisfacción por la democracia en el norte en los países del norte es de un 21% aproximadamente y en el sur llega casi al 50% en estos momentos de gente que se siente completamente desconfiada de la política y yo creo que eso se debe también al funcionamiento de las instituciones uno confía más o menos en la democracia en su país de acuerdo con lo que como funcionan las instituciones si en el caso español funcionan mal yo creo que eso la consecuencia inmediata es una desconfianza total sobre la política cuando lo que deberíamos también es fijarnos en esas instituciones y en cómo conseguir que esas instituciones recuperen su prestigio y su papel claro para eso es importante arrancárselas a los partidos políticos que se han apropiado de ellas y se han hecho como si las instituciones fuera un lugar donde se dirimen sus intereses y no un lugar donde se defienden los derechos de los ciudadanos eso es un tema muy importante y yo creo que debemos estar todos más atentos a qué pasa con nuestras instituciones porque una de las cosas que pasa es que al vaciarse las democracias nacionales porque se trasladan aspectos de la soberanía nacional a Europa por ejemplo ustedes están viendo que hace ya tiempo que los presupuestos nacionales de cada país antes de ser aprobados por el propio parlamento son enviados a Bruselas para que unos funcionarios que son funcionarios europeos decidan si se ajustan o no a las normas decididas por el consejo europeo eso se hace de una manera que sin ningún tipo de control no existe un control democrático sobre esas decisiones que van tomando esos funcionarios y eso perjudica seriamente la democracia porque si no se hace el control en el parlamento nacional y no se hace el control en los organismos europeos pues resulta que al final lo que existe es una falta de control democrático de las decisiones que se van tomando y yo creo que la Unión Europea en esta crisis ha tenido una actuación muy problemática muy discutible porque se ha presentado por lo menos los ciudadanos del sur lo hemos percibido así como si la Unión Europea fuera un organismo en el que se tomaran las decisiones por una dirección o diremos bilateral entre Francia y Alemania Francia y Alemania siempre han tenido un gran peso en la Unión Europea por supuesto que sí son dos grandes países son además dos países con una potencia económica sobre todo Alemania grande eso es cierto sin ninguna duda pero una cosa es que tengan influencia y otra cosa es que impongan su criterio eso no ha sucedido en la Unión Europea hasta esta crisis en la Unión Europea ha funcionado con mecanismos mucho más equilibrados de lo que ha funcionado en mitad de la crisis cuando ha empezado esta crisis las instituciones europeas también han fallado han fallado las instituciones españolas y las europeas en su conjunto también fundamentalmente también la Comisión la Comisión Europea que es la que debería estar encargada precisamente de defender los intereses del conjunto de esa cosa tan extraña que es la Unión Europea pero los intereses de ese conjunto están confiados básicamente a la Comisión Europea por eso es tan importante que estemos atentos a lo que va a pasar ahora en las elecciones europeas en las elecciones europeas de mayo por primera vez el Consejo Europeo a la hora después de las elecciones el Consejo nombra siempre al presidente de la Comisión ¿vale? toca ahora sustituir a Durado Barroso a José Manuel Durado Barroso que ha sido como una plaga en la Unión Europea desde mi punto de vista precisamente por su incapacidad para cumplir con su función que no era la de ponerse al servicio de Alemania o de Francia sino de intentar coordinar los intereses europeos bueno de cada uno de los países bueno el hecho es que hay que elegir ahora un nuevo presidente de la Comisión y que por primera vez ese presidente de la Comisión el Consejo Europeo tiene que tener en cuenta entre comillas el resultado de las elecciones europeas de mayo es la primera vez que eso sucede así tiene que tenerlo en cuenta porque luego el Parlamento Europeo además lo votará decidirá si está de acuerdo con él o no eso es una cosa bastante ambigua tendrá en cuenta lo que se está intentando ahora y por eso es importante que estemos atentos y que ustedes también estén atentos a eso porque es una maniobra realmente de las muchas que nos hacen delante de las narices y no nos enteramos es que se está intentando que el presidente de la Comisión Europea sea alguien que represente a la mayoría que ha ganado es decir si en el conjunto de Europa ganan los socialistas por ejemplo pues tenemos un candidato para la presidencia de la Comisión que es el señor Martin Schulz si el conjunto de la Unión Europea gana los populares el equivalente al Partido Popular de aquí pues tenemos un candidato que es Jean-Claude Juncker que es un luxemburgués si ganan los liberales pues tenemos a otro lo que sea pero y eso se ha hecho así el Parlamento Europeo y los grupos parlamentarios que están en el Parlamento Europeo han presentado sus propios candidatos tenemos un candidato socialista tenemos un candidato popular tenemos un candidato liberal pero últimamente lo que se está por debajo de la Unión Europea todo el rato hablando es que bueno que no es imprescindible nombrar exactamente a quien haya decidido el partido una cosa es tener en cuenta que lo que ha la mayoría que se ha creado en el Parlamento y otra distinta nombrar a la persona que el Parlamento o que los grupos que han ganado han designado como tal es decir que nos van a intentar escamotear en el último minuto quien es el presidente de la Comisión Europea y otra vez volverlo a nombrar por una decisión tomada en a puerta cerrada sin ningún tipo de debate conocido por los ciudadanos en el que Alemania sea decididamente decisiva evidentemente no va a haber un presidente de la Comisión que no lo quiera Alemania sería absurdo Alemania es un país importante y el presidente de la Comisión debe ser alguien que Alemania lo considere capaz y una persona responsable pero una cosa es eso y otra cosa es que no se respete la voluntad del Parlamento Europeo como es posible que se esté planteando en estas semanas yo creo que en la Unión Europea se ha producido un deterioro institucional serio luego hablaremos del español que todavía mucho peor pero se ha producido un deterioro institucional serio justamente también por eso porque la Comisión no ha sido capaz de ejercer su función y en la Unión Europea nos estamos encontrando ahora con movimientos realmente hacia atrás los acuerdos de por ejemplo de movilidad ciudadana dentro de la Unión Europea los famosos acuerdos que permiten que la gente se mueva dentro de la Unión Europea sin necesidad de tener un pasaporte sino con la simple identificación nacional esto está cada vez más en entredicho y está más en entredicho porque no se quiere respetar el derecho de minorías y hay unos movimientos en toda de renacionalización en toda Europa que son extraordinariamente inquietantes y contra los que debería combatir la Unión Europea en primera línea la Comisión Europea en primera línea y que no ha sido así tan preocupada por otras cosas la Comisión ha dejado pasar sin grandes sin grandes demostraciones el hecho de que se esté metiendo a los gitanos en campos no digamos de concentración porque no son campos de concentración pero sí en campos de internamiento como se quiera llamar en algunos países europeos el hecho de que exista claramente movimientos racistas claramente racistas en algunos países europeos como en Hungría donde se ha llegado a producir ataques en contra de las minorías ataques organizados o en Grecia donde existe el famoso Amanecer Dorado que es un grupo claramente fascista claramente la capacidad de la Unión Europea para intervenir en eso está siendo muy pequeña es capaz de intervenir en los presupuestos es capaz de intervenir en los presupuestos griegos es capaz de intervenir en la economía que debe desarrollar Hungría es capaz de pero no es capaz de exigir el respeto de otros puntos de los tratados europeos que tratan de los ciudadanos que trata de los derechos de los ciudadanos yo creo que eso es muy importante si la Unión Europea no es capaz de rellenar los agujeros por los que se va yendo un poco la democracia interna porque va pasando de los países nacionales a Europa como es lógico porque los problemas son globales lo lógico es que se traten en la Unión Europea pero lo lógico es que la Unión Europea tenga también los mecanismos para que los ciudadanos tengan también una presencia en ese debate si eso no se hace así y el Parlamento Nacional tampoco es capaz de ejercer un control más directo sobre las decisiones que tienen relación con Europa pues entonces será un un problema serio ¿no? porque pero claro sucede que no es lo mismo es que me han pasado un papelito diciendo que tengo dos minutos o sea que vamos a cortar esto bastante ¿no? en fin el problema de la desconfianza en las instituciones yo creo que es un problema muy grave que tenemos tanto en Europa como en España pero no solamente pero no todo es igual en unos países europeos ya he dicho el 21% tiene problemas con las instituciones europeas y en el sur hay otra serie de los parámetros son muchísimo más graves la desconfianza es muchísimo mayor ¿no? yo creo que si no conseguimos que las instituciones democráticas nacionales recuperen el control no ya el control de decisiones europeas sino el control del debate de esas instituciones europeas no se trata de que aquí tengamos que aprobar en el Parlamento Español todas las decisiones que se toman en Europa claro que no lo que sí que se trata es que las debatamos que seamos capaces de hablar de ellas como sucede en Alemania o como sucede en Suecia o como sucede en otros países europeos en los que el debate europeo está incorporado completamente en el Parlamento Nacional no ya para tomar decisiones sobre leyes que están aprobadas por la Unión Europea pero sí para influir antes de que esas leyes se tomen con un debate previo celebrado en el Parlamento mientras que en España como ustedes saben el debate se celebra después inexplicablemente se celebra después y dice ¿pero qué debate? si ya ha sido aprobado ¿no? ¿qué es lo que viene? el presidente viene a explicar no a debatir en el caso español hay un Consejo Europeo y el presidente de gobierno acude al Parlamento a explicar las decisiones que se han tomado punto eso no es un debate eso es bueno una comparecencia informativa está bien pero en muchos otros países europeos eso no funciona así antes del Consejo Europeo es cuando se celebra un debate de manera que el presidente del gobierno acude al Consejo Europeo ya sabiendo lo que piensa el Parlamento de su país en un debate abierto en el que los ciudadanos también pueden participar en el sentido de no que participen directamente pero sí que pueden seguirlo pero pueden saber de qué se va a tratar yo creo que eso sería muy importante y como lo que decíamos que lo importante era el debate con todos ustedes pues dejo aquí el tema y pues nada muchas gracias muchas gracias pues como bien saben todos ustedes que vienen participando pues desde ayer en este en este espacio esto se llama foro y se llama foro porque lo fundamental de ello es el debate agradezco a los intervinientes el esfuerzo de síntesis que han tenido que hacer y ahora esperemos que o esperamos que el público pues nos solicite la palabra y podamos establecer ese diálogo abierto si podéis dar las luces para poder ver a las personas os lo agradeceríamos os lo agradeceríamos mucho y si levantáis la mano y cuando cojáis el micrófono decís vuestro nombre para poderos responder por vuestro nombre pues también lo agradeceríamos allí aquí sí me llamo Sergio soy de la Universidad de Juan Carlos mi pregunta va para Soledad Gallego usted ha mencionado la incapacidad del actual presidente de la Comisión Europea Durao Barroso durante su etapa como presidente ahora vienen las elecciones en mayo y me gustaría saber cuál sería su candidato para sustituirle el más adecuado tal y como está en la actualidad económica y para que no se repitan los errores que se han cometido a nivel social político y económico recogemos cuatro o cinco preguntas y luego respondemos ¿alguna pregunta más? aquí aquí por aquí por el centro hay dos palabras hay a la izquierda también sí pero mira ¿puedo hacer la pregunta? es que no sé dónde estás allí a su derecha allá 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 en principio dos preguntas una para Soledad Gallego día ¿qué hacemos en un club que solo mandan dos somos muchos? ¿cómo se llama usted? perdón Juan Manuel López de Movimiento Ciudadano de Coslada ¿para qué sirve estar en ese club en el que solo mandan dos y los demás son comparsas? por mucho que nos vendan las bondades de la Unión Europea que nos las vendieron cuando se incorporó España eso iba a ser el vamos lo mejor de lo mejor y vemos que el sur por supuesto está mucho más pues sufriendo esas políticas de recortes que que el norte como siempre ha sido el sur también existe pero sigue siendo el patito feo de de las democracias y para para el profesor universitario pues ha dicho que hay que repensar el estado de bienestar no se lo ha dado como opción o como su apuesta un estado de bienestar en el que los ciudadanos pintamos poco entonces aparte de repensar eso habrá que pensar y modificar el resto de las normas fundamentales hay que ir a una reforma constitucional amplia porque si no los derechos de los ciudadanos pues se quedan en mero en mero papel mojado y ir a entregar una papeleta cada cuatro años con lo que está cayendo creo que no es suficiente gracias por aquí hola me llamo Alejandro y soy estudiante de periodismo de la Carlos III y quería preguntarle tanto a Soledad como a Rosa a Soledad en el caso de como periodista como ve la situación de los estudiantes a nivel europeo ya que en los problemas que ha habido con las becas Erasmus tanto en el desarrollo del trabajo si vamos a tener algún problema o como podemos encontrar trabajo en una situación en la que el periodismo se está encontrando muy mal que hay tanto una crisis económica y política como de los medios de comunicación y para Rosa y en general para todos un poco la concepción que yo tengo de la Unión Europea es unos acuerdos entre los países del centro de Europa que se imponen al sur y como ha dicho Soledad que en el sur no se acaba decidiendo nada y como puede ser que para los intereses económicos si que se pida a España a Italia y a otros países que colaboren y como luego el resto de Europa no ayuda a España en situaciones como puede ser la ley del aborto o la entrada de inmigrantes de manera descomunal y que digan que es un problema interno de España cuando es un problema a nivel europeo Buenos días soy Faustino García presidente de la Asociación de Vecinos del Naranjo y yo quería plantear dos preguntas una fundamentalmente con referencia al tema de la mujer estamos viendo como volvemos o tenemos un retorno a los años 50 no solamente se están restringiendo los derechos sino que también se está trasladando el pensamiento machista de la época y que en ciertos sectores de la sociedad este pensamiento cala la pregunta es ¿cuál puede ser la alternativa a ello? la otra sería que hoy día el sur de Europa es líder mundial en cuanto a desigualdad social tenemos un futuro sombrío sin empleo sin derechos sin democracia participativa la pregunta sería ¿qué sur de Europa les espera a las jóvenes generacionales? gracias creo que había una palabra más por allí y aquí si os parece ya establecemos el corte damos respuesta y luego si acaso pues hay oportunidad volvemos a abrir adelante hola buenos días soy Héctor estudiante de la Rey Juan Carlos mi pregunta es para el señor Ayala ha hablado usted de que es necesario reformar el estado del bienestar que hay que democratizarlo repensar muchas cosas pero eso ¿cómo se concreta? ¿qué medidas se pueden tomar? porque medidas concretas no le he escuchado decir entonces ¿de qué manera se podría llevar a cabo esto? y luego otra pregunta ya para todos en general en Ucrania estamos viendo como está habiendo pues una situación muy complicada está muriendo gente y la Unión Europea está claramente implicada ¿cómo se puede enfocar esto de Europa? ¿cómo se puede solucionar este problema que está habiendo? muchas gracias Muy bien pues bueno una pregunta más aquí abajo y ya va para todos también en la línea esta de las medidas concretas ¿no? de medidas concretas para promover la igualdad la democracia participativa Rosa decía salir a la calle pero yo llevo tengo un hijo de 12 años que cada vez que le llevo una manifestación dice mamá ¿esto para qué vale? entonces llevamos años gritando lo de esta crisis no la pagamos y yo siempre digo la pagamos entonces yo creo que lo de la calle está está sumido quiero decir salimos a la calle tenemos montones de manifestaciones no damos abasto con salir a la calle y las cosas no cambian y una pregunta que yo quería hacer era en relación a si la lucha se puede hacer desde la legalidad y con esto quiero decir por ejemplo el tema de las hipotecas ¿no? y los desahucios cuando las leyes son injustas y están defendidas y dictadas por quienes tienen el poder y se benefician de ello ¿se puede luchar desde la legalidad? cuando ya se ha dicho que una situación es injusta cuando están sufriendo familias de desahucios y todavía se criminaliza a quien a quien apoya a esas familias ¿se puede defender y se puede hacer esta lucha que tenemos que hacer desde la legalidad? ¿nos van a dejar tener una participación una democracia más participativa desde la legalidad? cuando se lleva años diciendo que tenemos que cambiar nuestras leyes de votación y en ese sentido a mí me parecen ejemplos por el tema de la plataforma de afectados por las hipotecas cuando ocupan edificios de entidades bancarias que han desahuciado a gente ¿no? entonces esto es ilegal pero es justo creo que un debate en torno a eso de acciones concretas sería interesante ¿cómo te llamabas? perdona Eva Álvarez Eva muy bien pues Soledad creo que te toca primero me preguntaba si tengo un candidato a comisario no no tengo un candidato a comisario pero lo que me gustaría mucho o a lo mejor se lo tengo pero lo que sí que me gustaría mucho es oírles o sea es saber qué dicen ellos tanto el señor Sult como el señor Juncker ya se han comprometido a participar en debates en varias televisiones europeas no parece que haya ninguna intención de que venga alguna televisión española a mí me gustaría mucho si fuera posible la televisión y si no pues en algún sitio grande donde pudieran venir a debatir y poder escucharles y saber qué dicen y qué piensan y qué proponen yo creo que eso sería importante respecto a si la Unión Europea merece la pena yo creo que la Unión Europea merece muchísimo la pena yo creo que la institución de la Unión Europea la creación de la Unión Europea ha sido una idea magnífica es una idea magnífica es un organismo muy raro porque no existe ningún precedente en la historia de las relaciones internacionales un organismo como el de la Unión Europea que ha sido extraordinariamente efectivo para una serie de cosas y que puede seguir siendo extraordinariamente efectivo porque puede tener planteamientos globales a problemas globales los problemas que tenemos en España muchos de ellos no pueden ser combatidos exclusivamente desde España es necesario combatirlos desde una organización más amplia la Unión Europea es que cumple esa función si realmente es capaz de recuperar esa función sería un instrumento único valiosísimo para defender el estado de bienestar y defender el pacto social que está en el origen de la propia Unión Europea periodismo la pregunta que hacía un compañero sobre qué pasa con el trabajo en periodismo yo creo que el trabajo en periodismo va a ser muy precario en los próximos años es como en todos los lados en todos los demás organizaciones en todos los demás niveles de empleo están basados en el precariato que es una nueva clase social que se ha creado el precariato gente que cobra poco y que es trabajadora y sigue siendo pobre eso es una cosa que se va y que en el periodismo está también instalado no creo que sea posible mejorar eso rápidamente pero sí creo que los estudiantes de periodismo y los periodistas en ejercicio deben negarse a trabajar gratis los periodistas en ejercicio deben cobrar por su salario y deben por su trabajo y deben unirse en las redacciones para pelear para conseguir eso y eso es importante que los periodistas sean capaces de unirse dentro de las redacciones porque las empresas no quieren y los periodistas se unen y lo último en el tema de Ucrania que planteaba un compañero alguien por ahí el tema de Ucrania es un tema francamente grave es un tema muy serio no porque Rusia no tenga intereses en Crimea que los tiene y intereses legítimos en Crimea que los tiene pero otra cosa es la manera en la que está realizándose esta situación yo creo que Rusia no puede incorporar a Crimea de la manera de lo que está haciendo sin que eso tenga un coste obviamente no se trata de una respuesta militar pero yo creo que sería imprescindible que Europa fuera capaz de dar una respuesta muy seria a Rusia en este punto de manera que no crea que no se cree el precedente de que esto es posible llevarlo a cabo sin que te cueste tanto que la próxima vez no te lo pienses hay que conseguir que Rusia recapacite sobre esta cosa y después luchar en la legalidad la legalidad es bastante grande que puede luchar bastante bien en la legalidad la legalidad normalmente permite luchar en la calle la calle es legal estar en la calle y pelear en la calle es legal y debería serlo o sea que ahora hay una serie de cosas que ha aprobado el gobierno bueno pues ya veremos la resistencia pasiva contra esas nuevas normas que plantee las multas administrativas que eso es una época de mi juventud cuando yo era joven te detenía a la policía por actividades antifranquistas ibas a un juez y muchas veces el propio juez decía bueno realmente esto no es un motivo de en fin lo que ha hecho esta señora o esta chiquilla no es un motivo para condenarla a la cárcel salías por una puerta del del tribunal de orden público y en la misma puerta te volvía a detener la policía diciendo tiene usted una multa gubernativa de 100.000 pesitas o la paga o tres meses en la cárcel eso es exactamente lo mismo que te proponen ahora exactamente lo mismo es decir los jueces no van a castigar la lucha en la calle pero te van a poner una multa de manera que quedas o no te van a llevar a la cárcel claro por no pagarla pero te van a confiscar las cuentas corrientes te van a o sea es una manera absolutamente antidemocrática de juzgar las acciones de los ciudadanos en una sociedad democrática bueno yo tenía por ahí como tres cosas que comentar por una parte la crisis puede de alguna forma despertar demonios no erradicados del sexismo la discriminación la xenofobia ahí la discriminación la desigualdad por razón de sexo es que nos ha pillado justo en un tiempo donde todavía había demasiadas cosas pendientes ¿no? y no solamente en clave de acceso al empleo y tantas cosas sino en clave de que la sociedad fuera haciendo toda una transición en un cambio en cuanto a eliminación de estereotipos prejuicios y todo lo que supone aceptar de una vez por todas que aquí no puede haber diferencias por razones de sexo y que no puede ser que todavía los estereotipos y los prejuicios sigan dominando o campando por sus respetos me da igual en el ámbito del trabajo como en todos los ámbitos en general ¿qué pasa? que comentaba yo creo que era Alejandro es esta cosa yo también a mí me ha sorprendido que a la Unión no le cuesta nada decir inmediatamente a los países lo que tiene que hacer cuando son políticas económicas y dice tú tienes que hacer tal cosa y yo además le agradezco mucho a Soledad lo que ha comentado que yo creo que es importante que lo recordemos siempre es ese decir bueno es que a mí la Unión no me ha dado respuesta a lo que ha pasado en este tiempo he visto a Angela Merkel decidiendo lo que había que hacer en España o en los países del sur y por lo tanto como la influencia de uno o dos países ha determinado las políticas de todos los demás y muy especialmente en lo que es los países del sur pero que claro la solución no pasa por decir Europa ahora conviene o no conviene o sea la pelea es mejorar Europa como la pelea es mejorar los gobiernos locales y en este caso las políticas que tenemos ahora en España pero es verdad que les cuesta menos dar respuesta o dar instrucciones de lo que tiene que hacer cada país en política económica que en derechos y cuando llegamos a los derechos del tipo que sea y puede ser de desigualdad entonces dicen no, no los países eso lo tienen que resolver cada país la autonomía de los países y a mí eso siempre me deja un poco ¿no? dices bueno o sea que para los económicos sí que me dices lo que tengo que hacer para otros derechos no me dices o permites que pasen cosas que van en contra del tratado de la Unión Europea que van en contra de directivas europeas y que van en contra de los derechos humanos de las mujeres Faustino comentaba hablaba de qué pasa con los valores machistas yo comentaba es que esos estaban ahí otra cosa es que es como si se han quitado las barreras de contención y que la crisis ampara el que de alguna manera lo del Guadiana que pasaba por aquí o sea el gobierno que está ahora en qué tipo de mujer está pensando y dice la mujer madre la mujer mujer es una mujer que tiene hijos con una influencia importantísima de la iglesia que se supone que estamos en un estado aconfesional pero sin embargo convertimos el aborto en lugar de ser un pecado se convierte en un delito y en lugar de ser una opción de creencias de las personas en su casa no ahora vamos a imponer que toda la sociedad o todas las mujeres no opinen sobre su maternidad es que me da igual su situación me da igual si la violan me da igual si hay malformación no hablan de las feminazis comparan el aborto con los campos de exterminio es que estamos oyendo cosas tan gordas es que se están diciendo cosas tan burras que es que no te da tiempo ni siquiera reaccionar y desde luego debería de haber una posibilidad de ir a los juzgados a denunciar cosas que se están diciendo como cuando Bretón asesinó a sus hijos y decían esto es lo mismo que las mujeres que abortan pero de qué estamos hablando entonces avivas todo lo que estaba todavía ahí que es todo un pendiente de evolución social en cuanto al aprendizaje porque no nos olvidemos que llevamos demasiado tiempo aprendiendo esta división lo veíamos con Rousseau como tenía muy claro que los hombres estaban para unas cosas o tenían unas competencias y las mujeres para otras muy relacionadas con la naturaleza y aquí hay dos líneas clarísimas por un lado es una declaración de lo que es ser una mujer-mujer y todo lo que conlleva en torno a la maternidad y que la maternidad tiene que estar por encima de la mujer y sus derechos y después da igual si el niño viene o la niña viene con más formación o no volvemos a ser menores locas sordomudas tenemos que ir a dos psiquiatras para que nos digan que estamos locas porque queremos pero de qué estamos hablando 40 años después es que yo no sé cómo la gente no se siente ofendida insultada y maltratada o sea quiero decir pero que nos están diciendo que no somos mayores de edad que no tenemos capacidad para tomar nuestras decisiones y que tenemos que volver a las leyes de España de los años 40-60 donde decían mire usted cualquier cosa que quiera hacer tiene que ir con un hombre que le va a ayudar a abrir una cuenta o a decidir si quiere usted un pasaporte y vaya con su padre vaya con su hermano vaya con su marido o con su hijo porque se ha dado la broma que los hijos han ido a firmar el pasaporte a las madres para salir del país y eso era España en los años 60 quiero decir es que yo la sensación que tengo es que estamos volviendo ahí y por una parte cuando yo tengo ahora 57 años para 58 que llevas 30 años o los que lleves con muchas amigas como Soledad quiero decir tanta gente que hemos peleado y antes de nosotras otras muchas peleando por avanzar en esa ciudadanía de igualdad de derechos y de repente de un plumazo te dicen no, mira tú a casa y muchas maneras de mandarnos a casa porque otra manera de mandarnos a casa a dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar que eso lo tenemos que tener bastante claro es que si no se invierte estos recortes claramente seleccionados es decir si no hay escuelas infantiles si no hay becas comedor si no hay inversión en dependencia lo que supone cuidado de personas dependientes es que nos están diciendo a determinada parte de la población que por su precariedad laboral y tantas cosas más nos van a decir oye que te vuelvas a casa no va a haber una ley que te va a decir que te vuelvas a casa es que eso es importante que lo sepan las personas jóvenes porque parece que el espejismo de la igualdad claro que hemos avanzado claro que hay marcos normativos fundamentales pero pero lo que está claro es que la desigualdad está como le dice Berg ¿no? debajo de la línea de flotación tanta carga que todavía existe de prejuicios de estereotipos y de roles y de creencias como para que encima les eches fuego y para que avives eso y para que animes a eso de tantas maneras ¿no? y por lo tanto yo creo que la alternativa desde luego ahora ya enlazo con lo que comentaba Eva ¿no? o sea yo no digo que esto se solucione solo saliendo a la calle yo sigo la línea que ha dicho Soledad hay muchas maneras yo creo que hay que pelear por una democracia participativa de verdad y abierta a la posibilidad de que no solamente cuando son épocas de elecciones opinemos con el voto y que hagamos un buen uso de eso y no digamos todos son lo mismo y por lo tanto no voto que hace poco con las encuestas del CIS se hablaba que había una abstención no abstención sino de personas que no saben que van a hacer casi del 56% pero la calle pública también claro sí sí bueno no lo voy a al azar o sea quiero decir hay distintas distintas formas de pelear desde luego lo que está claro es que si no das la pelea la has perdido o sea la podemos perder pero si no la das la has perdido y por lo tanto hay formas desde luego estamos en la democracia afortunadamente imperfecta la solución no está salirte por fuera con otros inventos porque los inventos estos momentos dan lugar a los salvadores y a las salvadoras de la patria que desde la demagogia pueden proponer no sé qué y llevarnos a la ruina como ha pasado en otros momentos o sea cuál es la pelea que la democracia desde luego considerar que merece la pena que hay que pelearla que hay que mejorar que hay que exigirle que funcione mejor y desde ahí tenemos la posibilidad de hacerlo cuando nos corresponde votar cuando nos corresponde participar y si no esos cauces no son suficientes o funcionan mal pues hay que tomar la calle o sea que lo hicimos las mujeres sufragistas en nuestro tiempo porque no teníamos otra forma de contarle a la gente que por qué las mujeres no votábamos y es que ahora mismo yo estoy con soledad o sea que es que salir a la calle es un derecho mientras nos lo quiten y nos digan que nos ponen una multa que de aquí no te menés pero hay que resistir a que esto vaya para atrás y desde luego la resistencia se hace de muchas maneras y desde luego se hace participando no quedándonos en casa criticando a mí me gustaría que cuando se hacen manifestaciones haya dos millones de personas en la calle o cinco millones de personas y que cuando hay que votar hay que votar y no empezar a deshojar la margarita si como me han defraudado me siento tan frustrada casi que me quedo en mi casa porque todos son lo mismo no es que sin ir a votar primero es una grave responsabilidad pero además estamos apoyando opciones políticas que a lo mejor no son las que nos gustaría que aparecieran y algunas aparecen porque no por poner la abstención por lo tanto que asumamos esa responsabilidad y en el caso de las mujeres es que nos ha costado mucho tener ese derecho ahora lo tienes hay que ejercerlo gracias gracias Luis bueno yo me sumaría a lo que se está diciendo ahora en la mesa que es que Europa ha sido muy buena para España en varios sentidos y nos ha permitido alcanzar cotas de crecimiento económico incluso diría de libertad insospechadas antes del año 86 lo que pasa es que ahora efectivamente para muchos de nuestros problemas Europa es una restricción más que una oportunidad pero Europa no podemos echar la culpa a Europa de problemas que son específicamente nuestros porque así está diseñado como decía Rosa y porque en eso nos hemos empeñado nuestros problemas sociales son intrínsecamente nuestros nadie nos obliga a tener un estado de bienestar que en términos que en términos de gasto es un 75% de lo que debería ser de acuerdo a nuestra riqueza nadie nos obligó a hacer reformas que bajaban los tipos de los impuestos de gobiernos de distintos signos y con las que todos estaban muy felices porque se pagaban menos impuestos claro si pagas menos impuestos tienes menos servicios y mantienes un estado de bienestar más deficitario el problema es nuestro de mal diseño de los instrumentos solidarios de nuestra sociedad y de muy poca voluntad redistributiva esto no se puede echar la culpa a otros hay muchos estudios que nos dicen cuánto debería ser nuestro estado de bienestar en términos de gasto de acuerdo a nuestro nivel de riqueza y tendríamos que aumentarlo un 25% más entonces son problemas nuestros es verdad que ahora en un contexto de ajuste presupuestario muy rígido es difícil hacer que el sistema crezca pero una parte del sistema es nuestro y eso me permite enlazar con lo que me preguntáis de manera más directa que es bueno cómo hay que reformar estos sistemas de protección social o este estado de bienestar la verdad es que es difícil y creo que no es apropiado dar ahora un recetario pero sí que insistiría en que debemos rediseñar estos instrumentos desde una clave de ciudadanía y hacer posible una clave de ciudadanía europea reconocer en ese instrumento solidario una de las señas de identidad de los ciudadanos europeos pero hay muchas cosas que se pueden hacer no hay falta reformar la constitución para mejorar de una manera muy notable nuestros sistemas de protección en ningún país de la Unión Europea y menos en España o sea que para reformar las cosas hay que tener un diseño adecuado de hacia dónde queremos ir y en España y como decía Soledad en Europa carecemos de ese diseño no sabemos ni siquiera qué es el bienestar para nosotros entonces sin eso es muy difícil repensar nada pero sin tener un diseño muy claro hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar esos instrumentos solidarios mejorar la calidad de muchos servicios no es solo una cuestión de gasto reducir una serie de ineficiencias tampoco hay que ser alérgicos a cualquier reforma que plantea el coste en servicios que asustan universales sobre todo si los pagan los que tienen mayor renta hay que incrementar los recursos de los servicios hay que rellenar lagunas que son importantísimas Europa desde el año 89 nos viene recomendando a todos los países de la Unión Europea que seamos capaces de definir una última red de protección una red de garantía de ingresos en España no tenemos esa red nacional todavía eso es un punto básico de cualquier reforma o de cualquier manera de repensar el estado bienestar que podría haber sido ideal por cierto que en esta crisis Europa hubiera tenido una iniciativa en este sentido para dar mucha mayor solidez a la idea de ciudadanía europea hay muchas cosas que se pueden hacer insisto no hay falta grandes reformas yo recuerdo os pongo ya un último ejemplo un gobierno que no se caracteriza un país que no se caracteriza por sus grandes avances en cuanto a redistribución como es el Reino Unido pues en los años 90 a finales de los años 90 con el gobierno de Blair con todas sus críticas y sus matices se empeñó en que disminuyera la pobreza infantil casi a la mitad y a través de prestaciones pero también de instrumentos fiscales de muchas cosas lo consiguieron quiero decir que es una cuestión no solo de instrumentos sino de diseño y de apuesta colectiva por esa solidaridad que es la redistribución bueno vamos a concluir ya la mesa y antes de hacerlo pues a mí me gustaría también decir alguna cosa y me gustaría sobre todo transmitir un sentimiento de ilusión contra todo pronóstico porque me parece que las cosas que se hacen sirven estar en la calle sirve Eva sirve sirve estar en la calle sirve luchar con los instrumentos jurídicos sirve los parlamentos locales que son los plenos municipales sirven las asambleas de las comunidades autónomas sirven sirven los parlamentos yo creo que cada uno cumple su función y digo esto porque yo creo que todos especialmente en Madrid nos debemos sentir muy 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 orgullosos de lo que hemos conseguido entre los movimientos ciudadanos y las denuncias jurídicas que se han llevado a cabo y que han terminado dándonos la razón a los ciudadanos hemos conseguido anular el euro por receta hemos conseguido que nos digan que el céntimo sanitario es ilegal hemos conseguido parar la privatización de la sanidad en Madrid hemos conseguido paralizar lo del hospital de la princesa lo de la fundación la in entre algo estoy hablando de Madrid porque es lo que más nos atañe concretamente pero en el constitucional ahora mismo está la 11 también está denunciado en diferentes tribunales la contratación de profesores nativos por ejemplo es decir estamos luchando con todas las armas que tenemos a nuestra disposición armas legales dentro del marco que nos hemos dado para trabajar en esta democracia que tenemos ¿qué pasa? que es verdad que nos exige un esfuerzo mayor y que como decía no sé si era Rosa o era Soledad a mí me gustaría que hubiera dos millones o cuatro millones en la calle pidiéndolo pero ojo la cantidad de veces que hemos salido a la calle en estos dos últimos años pero ojo también las cosas que hemos conseguido o sea cuando tu hijo te pregunta ¿y esto para qué sirve? pues hay respuesta sirve para pararle los pies a la comunidad de Madrid y que no nos privaticen la sanidad eso es un hecho incontestable y así algunos más por lo tanto yo creo en la participación creo en la democracia aunque sea imperfecta pero creo en ella creo en Europa y creo en esa Europa que soñamos de libertad de justicia en esa Europa social y quiero terminar diciendo algo que ayer dijo López Aguilar que a mí me gustó mucho era una cita de un personaje del siglo XVIII que no dijo el nombre pero era muy simple era muy simple pero era como de cajón de madera de pino y era así los malos ganan porque los buenos no hacen nada pues no señor no hay que no hay que no hacer nada hay que hacer cosas y hay que actuar y ahora ya pues os doy las gracias por habernos escuchado por haber participado doy por terminada esta mesa porque la siguiente será la de empleo y bienestar social en Europa que comienza a las 11.30 y creo que hemos cumplido escrupulosamente con el horario muchísimas gracias a todos y a todas a todos y a todas gracias a todos y a todas